¿Cómo están queridos hermanos? Y en este segundo domingo de este tiempo tan hermoso del Adviento, tiempo de esperanza y de espera alegre de la venida de Jesús, queremos dejarnos iluminar por la Palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iban a su encuentro y se hacían bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo, raza de víboras, ¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan frutos de una sincera conversión y no se contenten con decir, tenemos por padre a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan el Bautista nos recuerda la necesidad de una sincera conversión. Preparar el camino del Señor es justamente esto. Limpiar nuestro corazón de todas aquellas cosas que entorpecen el caminar nuestro de cada día de la mano de Jesús. Aquellas cosas que nos hacen vivir es decir, como Juan les decía a los fariseos, diciendo que somos cristianos, pero no viviendo de esa manera. Hoy, en este Domingo de Adviento, pedimos a Dios la gracia de que el reconocernos cristianos, el saber que somos bautizados, el reconocernos miembros de nuestra gran familia de la acción católica, nos haga tomar conciencia de que debemos vivir así. vivir como verdaderos hijos de Dios, vivir como verdaderos hermanos entre nosotros, ser fermento en la masa del mundo, de los valores del Evangelio, para que esta Navidad sea una Navidad en la que todos sientan el abrazo amoroso del Padre en los brazos de ese niño que nace en Belén para que este mundo, nuestra patria, convulsionada tanto por los desencuentros, el dolor de la exclusión y tantos hermanos que están al borde del camino en su dignidad, nuestro compromiso, nuestra sincera conversión, nuestro ser Juan es el Bautista en medio de nuestros hermanos, que nosotros seamos aquellos que proclamemos la buena noticia del reino, no sólo con nuestras palabras, sino con toda nuestra vida, para que desde el encuentro con este Cristo vivo, con este Dios cercanos a nosotros, naciendo en Belén, podamos transformar la realidad y que este mundo, que nuestra patria, sea una patria de hermanos, un mundo fraterno donde todos vivamos con la dignidad más grande que tenemos, la de hijos amados de Dios. Que este Dios de misericordia, que este Dios de alegría y de esperanza nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.